Buenas tardes con todos. Bueno, voy a hacer la última ponencia, voy a hacer la más rápida, para que no se duerma mucho. Antes de que me olvide y abandone el podio, quería saludar y agradecer a todos los ponentes, sobre todo a los que han hecho un esfuerzo en venir, los que me han precedido, que han sido alumnos, los felicito y me siento muy contenta de que estén acá todos. Bueno, vamos a hablar de un tema que, como mis antecesores lo dicen, si no trabajamos en base de metas, no podemos hacer nada. Y como los ponentes de la mañana les han dicho, es ya una obligación para nosotros los anestesiólogos que estemos al pie de la fisiopatología de cada cosa, porque lo podemos hacer es en nuestras manos, solo que tenemos que ahora revisarlo con más frecuencia. La hipertensión pulmonar es un síndrome caracterizado por presiones altas en la arteria pulmonar. Se define una presión arterial media mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo. Representa un desafío clínico para el anestesiólogo. Su presencia coloca al paciente en una categoría de riesgo elevado y con opciones terapéuticas muy limitadas que complican nuestro manejo perioperatorio. La clasificación que les presento es la del 2008 en un consenso en Venecia que te ponen cinco clasificaciones a la hipertensión pulmonar. La primera es la que es arterial pura donde se incluye el síndrome de Eisenmenger. Es el grupo uno circulación arterial pulmonar pura donde les digo está el síndrome de Eisenmenger. El grupo dos donde el problema radica en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. El grupo tres caracterizada por la causa que sea la enfermedad pulmonar donde el problema clave es un desequilibrio en la ventilación perfusión. el grupo cuatro que corresponde a la enfermedad tromboembólica crónica y el grupo cinco que van a ser todas las misceláneas aquellas que no tienen causa y que aparecen. Esto es para recordar cómo es que aparece la fórmula de la presión arterial media la relación directa que tiene con la resistencia vascular pulmonar con el gasto cardíaco y con la presión de atro izquierdo o la cuña. Sabemos que lo debemos mantener hasta en 15 milímetros de mercurio y que los factores que van a atacar estos puntos como es la resistencia vascular pulmonar el gasto cardíaco son los que nos van a modificar. En lo que es resistencias vasculares puede ser la patología pulmonar en lo que es gasto cardíaco la presencia de chance y lo que es presión de atro izquierdo toda la alteración que puede haber en el lado izquierdo del corazón. Si vamos despejando la fórmula cómo se puede manipular la resistencia vascular pulmonar tenemos ese resultado de la presión media de la arteria pulmonar menos la presión cuña sobre el gasto cardíaco. Les hago estos gráficos porque en todos estos factores que tenemos acá dibujados nuestras drogas anestésicas y de repente las drogas alternativas para el tratamiento tienen que actuar y es ahí donde vamos a buscar la solución por eso les digo que si entendemos la fisiopatología va a ser fácil el manejo o al menos la prevención de las complicaciones. La regulación de la resistencia vascular pulmonar está acá resumida tiene mucho que ver con la producción de oxido nítrico como del hotelio prostacyclinas serotonina tromboxanos endotelinas incluso las plaquetas con sus grándulos de serotonina nos atacan directamente al músculo liso se supone que el objetivo que debe de existir acá es un equilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción entonces cuando aparece la hipertensión cuando se pierde este equilibrio cuando la vasoconstricción le gana a la vasodilatación y este es el resumen de todos los factores o de los agentes de la vasodilatación el óxido nítrico las prostaglandinas y la hiperoxia y quienes nos están llevando la balanza al otro lado las endotelinas la hipoxia la hipercapnia la acidosis la hipotermia y la actividad simpática entonces este es el resumen y todos sabemos que aquí es donde podemos atacar una vez que la hipertensión pulmonar ha sido crónica es el daño que le hace a la arteria pulmonar es así como termina con una íntima hiperplaseada que puede generar incluso trombos básicamente ese es el estadio más avanzado de enfermedad les pongo la figura para entender un poco que es lo que pasa en el lado derecho cuando ya está así de complicada la hipertensión este es el corazón el ventrículo derecho que es el que va a sufrir frente a esta hipertensión pulmonar no tiene mucho fibra muscular está acostumbrado a trabajar para manejar el volumen como les digo no tiene mucha fibra muscular incluso la isoforma de las cadenas de miocina son diferentes entonces él está acostumbrado a trabajar a volúmenes pero con presiones bajas y si vamos a estarle ya dando de encaminado un poco de hipertensión entonces ahora vamos a ver qué es lo que le pasa esto es lo que le pasa al ventrículo derecho él maneja todo el retorno venoso sistémico hacia la circulación pulmonar su contracción es importante la pared libre sus fibras longitudinales prácticamente contrae el 20 al 40% de lo que contrae el ventrículo izquierdo y depende del ritmo y de la sincronía ventricular entonces cuando nosotros sobrecargamos la presión le vamos a va a haber un momento en que hay mecanismos compensatorios pero luego va a haber un gasto cardíaco reducido en el lado derecho va a poderse tener hipotensión sistémica disminución de la perfusión tisular del ventrículo derecho la isquemia de la pared libre del ventrículo derecho y la reducción de la contractilidad ¿cuáles son los riesgos quirúrgicos y anestésicos del paciente que tiene hipertensión pulmonar? alto riesgo de muerte sí debemos de informar al paciente en forma clara su estado sobre todo en los casos que son electivos el deterioro agudo es posible existe el espiral de la muerte para estos pacientes y un anestesiólogo debe tomar las medidas para prevenirlas esto es prácticamente un resumen de lo que le puede pasar a todo el lado derecho si es que no lo controlamos tenemos arrancamos por una resistencia pulmonar alta sobrecargamos la presión a un ventrículo de hecho que no está acostumbrado lo vamos a dilatar le vamos a aumentar el estrés vamos a disminuir su presión de perfusión coronaria y vamos a producir isquemia vamos a bajar el gasto si tenemos bajo gasto vamos a comenzar a tener hipoxemia y la hipoxemia nos va a atacar al lado izquierdo y vamos a tener bajo gasto general entonces ya la isquemia es derecha y también es izquierda y podemos generar una parada cardíaca ¿cómo empezamos a manejar un paciente que tiene historia de hipertensión pulmonar? la evaluación preoperatoria es importante este paciente antes de que nosotros asumamos una técnica anestésica tiene que tener un examen previo por su cardiólogo o el especialista que le está controlando la hipertensión pulmonar debemos saber si es hipertensión pulmonar pura o es insuficiencia de ventrículo derecho o tiene ambas si está compensado o no la evaluación clínica nuestra es importante aunque los signos de la hipertensión pulmonar son muy vagos pero si nos dice que tiene 5P entonces ya estamos hablando de que es severo es necesario conocer la causa y al menos tratar de entender qué nos dice la ecocardiografía investigar cómo están las estructuras valvulares cómo está la función del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo y la mayoría de estudios tienen Doppler de la arteria pulmonar y más o menos el ecocardiografía nos va a informar cuál es la presión que puede estar manejando este paciente debemos de poner atención en su lista de medicamentos porque como hemos escuchado en las conferencias de la mañana no podemos cortar los medicamentos ni suspenderlos estos pacientes utilizan bloqueadores de los canales de calcio anticoagulantes usan algunos digoxina usan diuréticos usan silenafilo o infusiones de prostailandinas entonces es importante mantener su medicación hasta el día quirúrgico debemos de ver sus analíticas completas el hemograma su hemoglobina perfil de coagulación cómo va su bioquímica y si lo vemos necesario a nuestro examen clínico pediremos unos gases arteriales en cuanto al EKG debemos reconocer cómo es su basal si hay señales de isquemio de crecimiento del lado derecho este es un resumen de cuáles son los predictores de mortalidad temprana para el paciente hipertenso pulmonar de mortalidad temprana que tenga desviación de la derecha que haya hipertrofia del ventrículo derecho que da relación de la presión sistólica ventricular sobre la presión arterial media se llama mayor de 0.6 que en el interoperativo se use epinefrina o dopamina y para lo que es moro inmortalidad una hija mayor a 2 una historia de embolismo pulmonar que tenga apnea del sueño que la cirugía sea de alto riesgo que la duración de la anestesia sea mayor de las 3 horas o que necesitemos utilizar epinefrina o dopamina entonces disculpe ¿cómo es el manejo perioperatorio? bien lo han dicho los colegas que me han decido cuando hablamos de tipo de pacientes tenemos que pensar en el perioperatorio no solamente lo que vamos a hacer de la anestesia sino lo que vamos a hacer desde la inducción hasta el final la premedicación no está indicada porque no sabemos en qué piso lo vamos a tener y de repente es un paciente que puede hacernos hipoxemia y si lo sedamos demasiado nos puede venir desaturando la monitorización el nivel de monitorización que vamos a escoger tiene que ser lo que le va a hacer bien al paciente y no al procedimiento entonces nosotros vamos a decidir si la cirugía es muy larga colocar una línea arterial si es una cirugía de bajo riesgo de repente no han hablado los colegas de la elección de la técnica quirúrgica entonces si vamos a hablar desde general y corremos el riesgo de que hay va a haber mucha pérdida sanguínea entonces de repente hay que colocar una línea central si es un hipertenso pulmonar muy severo podemos colocar un cateter de Swangans el control de la hiperactividad simpática es muy importante porque hemos revisado cómo es el tono endotelial en la resistencia vascular pulmonar el control del dolor mucho más hablamos del bienestar perioperatorio de este paciente entonces una vez que lo despertemos tenemos que llevarlo cómodo a una unidad de recuperación y si él lo merece y lo necesita su severidad debemos llevarlo a una unidad de cuidado intensivo como dicen algunos consensos le dejan la libertad al anestesiólogo de escoger cuál es la técnica el riesgo quirúrgico no nos va a decir qué técnica vamos a usar nosotros tenemos que analizar qué es lo que podemos y ofrecerle al paciente es lo único recomendado que he encontrado por ejemplo que dice que la anestesia epidural en el lugar de la general debería utilizarse hacer posible una cirugía lectiva con una clase 2A con nivel de evidencia C pero nosotros debemos de saber a quién le vamos a dar es un paciente que tiene un tono simpático tan lábil que de repente colocamos un epidural muy rápido y podemos descompensarlo estarían contraindicadas aquí las anestesias raquidias de repente nos conviene colocar un bloqueo o hacer un tipo de sedación muy baja entonces nosotros tenemos la responsabilidad de escoger la técnica en base a la clínica de nuestro paciente ¿cuáles son las estrategias del manejo perioperatorio? tiempo apropiado para la cirugía no puede ser muy larga optimizar la protección miocárdica ya les he dicho que los cambios los cambios bruscos nos llevan y nos pueden desencadenar en la muerte del paciente vasodilatadores pulmonares a la mano evitar transfusiones liberales optimizar la precarga y una ventilación adecuada cuando ustedes revisen la ventilación para el paciente hipertenso pulmonar tiene que tener cuidado en no tener hipercarbia mucho cuidado con la PIP no se recomienda usar PIP el flujo de oxígeno no debe ser muy alto bueno cuando tenemos la complicación tenemos al menos que conocer qué cosa es lo que podemos ofrecer cuál es el manejo de la falla ventricular derecha habíamos hablado que el paciente hipertenso pulmonar la importancia de la resistencia vascular pulmonar entonces es aquí donde nos vamos a mover debemos de cuidar la hipoxia la hipoventilación las presiones altas en la vía aérea y las atelectasias todos son objetivos y los podemos hacer cómo vamos a manejar esto tenemos que optimizar la bolemia mantener un gasto cardíaco adecuado mantener o tratar de mantener la resistencia vascular pulmonar baja y sostener una resistencia vascular sistémica optimizar la bolemia debemos evitar la sobrecarga si es una cirugía muy larga entonces es obligatorio y maniatorio que tengamos mínimo cateter venoso central que el paciente tenga una sonda vesical o de repente si es muy severa su enfermedad colocar un sondans para mantener el gasto cardíaco los sinotrópicos los sinotrópicos de elección en este tipo de pacientes los simidores de la fosfodiesterasa como la mirrinona o la dobutamina el ritmo y la frecuencia cardíaca es muy importante el paciente que tiene indicios de falla del lado derecho es un poco bradicárdico y no nos conviene la bradicardia porque como lo han dicho los colegas nos aumenta la precarga y es un ventrículo derecho que no maneja ya más presión la resistencia vascular pulmonar los vasodatadores inhalados indicados en el mercado a nivel nacional tenemos filopros o revertir la causa que aumentó esa resistencia vascular cuando de repente está hipoxémico lo estamos hipoventilando o estamos manejando mal el oxígeno al 100% en lo que es la resistencia vascular sistémica los vasopresores cuando tenemos hemos controlado el resto y tenemos hipotensión podemos sí echar mano a la fenilefrina o la noradrenalina bueno no los quiero cansar pero el mensaje que le queremos dar a ustedes al final de este bloque de la parte adulta es de que es importante conocer la fisiopatología de cada enfermedad y nosotros lo podemos hacer estamos en la capacidad de actuar en cada uno de otros factores y podemos trabajar sí con objetivos gracias 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 gracias